muy buenas familia que tal como estáis bienvenidos y bienvenidas un día más al canal a nuestro pequeño espacio familiar en donde como siempre hacemos claro que sí entre amigos vamos a estar registrando las energías de nuestra persona de interés esa persona pues por la que sentimos y que por mil y una razones yo que sé hay un contacto cero un distanciamiento un bloqueo un distanciamiento que puede ser yo pues mira emocional o simplemente geográfico a día de hoy no estamos con esta persona vale unos miraréis el vídeo pues porque queréis saber sobre esta persona obvio por eso miráis el vídeo para saber cómo está qué hará qué no hará qué estará sintiendo dentro de él o de ella qué emociones siente que reprime y que no afloran hacia afuera o simplemente miraréis el vídeo pues ya me he cansado de este tío de esta tía y oye que le den por culo pero aún así voy a ver cómo le va sin mí vale simplemente por mera curiosidad y eso también está muy pero que muy bien vale siempre es bueno interesarse por los demás y por las cosas que hacen es otra manera entonces vamos a ver como siempre digo son lecturas muy muy generales vale van dirigidas a una gran colectiva no es una lectura personalizada si tú quieres ver concretamente tu caso ya sabes lo que tienes que hacer también te digo que a día de hoy estoy de holidays no cojo a nadie vale y bueno cuando termine las holidays ya veremos lo que hago porque es que voy a tener mucha faena lo he dicho lo dije ayer y no creo que pueda atender a mucha gente vale porque voy a estar en mi trabajo muy muy ocupado y los días que tenga libres los voy a dedicar a dedicar a mí mismo claro que sí como tiene que ser y sobre todo a la familia con lo cual no voy a tener tiempo pues para lecturas personalizadas cuando pasen fiestas y estas cosas oye pues sí si queréis si os interesa ya nos volvemos a poner en contacto no hay ningún problema yo seguiré estando igual que ahora seré un año más viejo pero no lo voy a aparentar porque yo soy como soy vale los aries envejecemos muy muy lentamente porque tenemos pues un proyecto de vida el mío es ayudar a las demás personas en la medida en la medida de lo posible otros pues tienen como proyecto de vida dar por culo a los demás que le vamos a hacer esto es así cada uno en este papel tiene una vida que cumplir vale tiene un papel que cumplir en esta vida y nada lo que salga aquí son lecturas atemporales no tienen fecha de caducidad no es como un yogur vale un queso que con el tiempo se va volviendo azul se sale por ahí floritura gusanitos bichitos y demás no tú lo ha tú esta lectura la puedes ver en el momento que tú quieras ahora luego mañana dentro de un mes un año o simplemente imagínate que este vídeo lo estoy grabando hoy hoy estamos a día 24 de noviembre y aquí son las 10 50 11 menos 10 hora española pero tú lo puedes ver en el momento que sea vale si dentro de un año por casualidad te llega a este vídeo dentro de un año es el tiempo divino el tiempo justo en que tengas que ver este vídeo vale seguro que hay un mensaje para ti segurito segurito entonces habrá veces que al ser lecturas tan generales pues unas veces resonará contigo otras veces no resonará contigo unas veces resonará toda la lectura aunque es complicado o una parte de la lectura y otras veces no resonará nada simplemente coge lo que sea para ti y lo que no déjalo ir vale porque a otra persona le puede servir son lecturas para todo el mundo para todas las edades para todos los públicos como las películas de disney aunque esto no es una película de disney aunque me veas a mí el pelo colorido yo no soy un personaje de disney podría serlo podría serlo pero no de momento no he llegado a ese extremo aunque ya veremos vale porque tengo por ahí bueno bueno tengo un viaje pensado sí sí el mago seguramente se vaya a euro disney mira es una de las cosas que siempre me ha quedado pendiente quiero darle por culo a la mini que le vamos a hacer pues eso lo que va diciendo vale para todas las personas de todos los signos y todos los elementos elementos de tierra de aire de fuego y de agua sin importar el género por supuesto a mí me da igual que seas un chico que le gusta una chica un chico que le gusta otro chico una chica que le gusta un chico una chica que le gusta pues otra chica una chica que pregunta por su perro me da exactamente igual si tú tienes un perro si está apático y demás también puedo saber cómo está los perros son seres vivos cada ser vivo tiene su propia energía con lo cual nosotros somos energía y la energía es muy cambiante a veces estamos arriba a veces estamos abajo soy capaz de leer los pensamientos o más bien las emociones de tu perro y es así he hecho la prueba sí señor la he hecho y los resultados bueno bueno tú que estás viendo el vídeo que seguramente lo estás viendo yo me dejarás un comentario sobre lo que sentía tu perro y la razón que yo llevaba vale así que amiguetes amigos amigas nenas vamos a pasar a la lectura vale si me da tiempo o si no lo haré en otro vídeo voy a estar intercalando esta lectura con una lectura que me han pedido vale una lectura de una persona especial que tengo por ahí alguien a quien quiero mucho da la casualidad que esa persona también es como yo es aries y bueno ya está te la voy a dejar aquí puesta si me da tiempo si no la dejaré en otro vídeo pero ya así mato dos pájaros de un tiro para ver cómo está tu persona de interés vale aries aries especial mi buena amiga la que siempre hostia pues la que siempre ha estado ahí siempre me ha escuchado aunque eso ha sido mutuo también y lo sabes vale pues te voy a regalar esta lectura ya que aprovecho para hacer este vídeo pues he dicho y por qué no ya que está mi amiga contenta por su persona de interés pero hay ahí también ese gusanillo de cómo estará esa persona por la cual siente pues va voy a hacer un dos por uno porque si tengo que hacer dos vídeos eso ya es volver a empezar y todo el rollo vale así que mato dos pajarillos de un tiro y ya está que quede muy claro que todo lo que se diga sobre matar animales aquí nada vale simplemente es metafórico pues eso vale chicos hoy escogido el clásico rider white claro que sí hoy he sentido que tenía que coger este y si da tiempo clarificaremos con este otro con el herbal vale es un mazo que tengo que adquirí bueno pues también de un amigo que tiene una gran selección pues de mazos de tarot y oye muchísimas gracias por tu amistad porque aparte de que es una muy buena amistad y te quiero y te aprecio muchísimo siempre me aportas algo buenas ideas buenos consejos para mí eres un amigo pero eres más que eso sabes que te aprecio mucho y hostia eres como un hermano como un hermano mayor para mí o como un padre sé que no te gusta que te diga eso de un padre vamos a dejarlo en un hermano mayor pero que sepas que te quiero mucho vale te quiero muchísimo y gracias también por siempre el buen material que me aportas eso también hay que agradecérselo mucho vale no abajo pondré a pie de página agradecimientos a mi amigo cáncer vamos a dejarlo ahí no digo nada más cáncer vale pues eso chicos mazo en mano vamos a cortar vale bueno vamos a mezclar primero y luego vamos a cortar como siempre digo no crucéis brazos no crucéis piernas pensamientos positivos pausar si tenéis o queréis pausar el vídeo para proyectar la imagen de vuestra persona de interés yo que sé una fotografía en formato digital con el teléfono con la tableta de bueno con el dispositivo que vosotros os de la real gana una fotografía en papel o simplemente pensad en vuestra persona es muy importante que no crucéis los brazos y las piernas esto va más enfocado a lecturas personalizadas pero bueno al ser tanta energía pues para que no se lucen tanto y sobre todo para relajaros y fluir vale tenéis que fluir que sentir un poquito la conexión por supuesto lo que aquí salga no es una sentencia escrita en piedra no es en el antiguo testamento no tiene por qué cumplirse a rajatabla simplemente es una advertencia para que nosotros podamos saber si tirar hacia un camino o hacia el otro o simplemente vale como advertencia saber lo que puede pasar lo que puede es de venir y nosotros pues simplemente salir por otro camino vale o que más bien para poderlo prever vale voy a conectar esto que me estoy quedando sin batería ahí está cargando ahí lo pone perfecto ahora ya sí que no nos quedamos sin batería a no ser que se vaya a la luz y hostia se mejora el vídeo y tengo que volver a empezar lo cual pues me fastidiaría muchísimo bueno ha dicho esto mazo en mano mezclamos y cortamos vale venga vamos a ver qué siente que hará tu persona de interés esa persona por la que estás sintiendo a día de hoy o simplemente pues como es tu persona de interés fíjate tu juego de palabras tienes interés en él o en ella sin importar el género vale vamos a mezclar y luego vamos a cortar directamente vale ha saltado esta la vamos a respetar venga y luego vamos a clarificar esta otra perfecto hay veces que salen con mucha fuerza vale y hay veces que se quedan como más pega pegaditas porque no quieren salir vale vamos a cortar yo creo que ya vale vamos a ver vale perfecto mira aquí tenemos una persona con el nueve de espadas vale que siente mucha mucha culpa hacia ti vale igual pues esta persona no ha hecho las cosas bien igual no se ha comportado muy bien contigo con el nueve de espadas tenemos una persona que puede ser bastante analítica que se que se come mucho en la cabeza un elemento de aire de viento un géminis un acuario o bien un libra es una persona que no lo está pasando muy bien que está sufriendo que la vida que lleva por lo que estoy viendo no le gusta y quiere generar cambios tampoco le gusta el haberte hecho daño a ver no es que esta persona se sienta orgullosa vale de haberte hecho daño porque este remordimiento este malestar que tiene en su interior y sobre todo en su cabeza las espadas duelen las espadas pinchan las espadas cortan vale cortan cabezas que le corten la cabeza pues esta persona siente a día de hoy una tremenda culpa hacia ti vale así es como te ve esta persona sabe perfectamente que tú eres el complemento perfecto te voy a hablar como si fuera yo tu persona de interés vale como he podido y dice es tu persona de interés como he podido hacerle daño a la persona que tanto quiero a la persona por la que siento vale y que siempre ha estado ahí esta persona es mi persona perfecta mi persona ideal lo que siempre he querido y he estado buscando como he podido hacerle eso a esta persona el remordimiento la culpa que esta persona tiene hacia ti que estás viendo el vídeo consultante vale es enorme tremenda es una persona que le cuesta mucho descansar es una persona que no duerme bien que sufre de insomnio que se levanta con sudores que incluso estando por la noche intentando dormir fíjate lo que te estoy diciendo intentando dormir se levanta con sudores y se levanta habiendo soñado contigo porque la culpa no le deja ver más allá la culpa le corroe obviamente vale sabe que esto lo tiene que cambiar esta persona quiere cambiar todo esto hacia ti aquí tenemos como he dicho un géminis un libra un acuario un aries con la carta de la emperatriz un escorpio con la carta de cáncer vale y con la carta de la fuerza un leo también pudiese ser vale también pudiese ser que lo que ha pasado sea lo que sea que lo iremos viendo en la conexión entre tú y tu personal especial vale este remordimiento de culpa tenga mucho que ver en que una persona vale una tercera persona del signo de escorpio no necesariamente se haya metido en medio de la conexión y que tu personita de interés sea un leo vale pero no necesariamente puede ser un escorpio como puede ser un cáncer como puede ser cualquier otro signo de agua un piscis puede ser un elemento de fuego como marca aquí un leo muy marcado pero puede ser también un aries como yo o un sagitario vale entonces esta culpa sabe que no ha actuado bien independientemente de lo que haya pasado sabe que no ha actuado bien y que tiene que generar esos cambios hacia ti la intención de generar cambios la tiene lo que pasa que aquí hay dos cosas que priman una el orgullo estamos viendo una persona que es muy orgullosa muy hermética que le cuesta abrirse que le cuesta sacar los sentimientos hacia afuera oye pues igual se está arrepintiendo también de no haberte dicho antes que lo vamos a ver lo que sentía por ti si esta persona hubiese sacado esos sentimientos hacia ti en su puto momento igual ahora no estaría pasándolo tan mal igual ahora estaríais los dos juntos en una relación bonita y estable ¿verdad? bueno también puede ser que esta persona intente tener la fuerza suficiente para generar esos cambios contigo lo que está claro es que sabe perfectamente que contigo no ha actuado bien y quiere generar cambios con la conexión hacia ti y me da igual que seas tú como que sea tu persona especial de interés quien haya propiciado el contacto cero el bloqueo o el distanciamiento ya sea geográfico o emocional eso a mí me da bastante igual pero esta persona quiere generar cambios en la conexión contigo consultante ¿vale? vamos a seguir creo que me he explicado muy bien y me he quedado muy a gusto vale abremos lectura después de esta avanzadilla venga claro ahora entiendo la culpa más culpa y muy marcado en el centro de la lectura vale hasta aquí de momento va mira aquí tenemos abrimos la lectura con el nueve de pentáculos una persona que puede ser del elemento de tierra pues quizá un virgo un tauro o bien un capricornio una persona que le da mucha importancia al tema material sobre todo a la abundancia al su bienestar al tema monetario ¿vale? a su capital esta persona le tiene mucho apego a lo material ¿vale? siempre lo digo lo material no da la felicidad ayuda pero no da la felicidad al fin y al cabo lo material se acaba el amor es eterno puede ser mejor o peor pero es eterno ¿por qué sufre la gente? por amor no no señor la gente sufre por desamor y por no saber valorar lo que tuvo o lo que podía haber tenido en su momento por eso sufre la gente vale muy marcado en el centro de la lectura el cuatro de espadas una persona que piensa que te piensa cuando esta persona está en su zona de confort te piensa mucho esta persona piensa porque no entiende lo que ha podido hacer mal o sea por una parte intenta pues mirar conversaciones whatsapps fotografías ¿qué es lo que ha hecho mal? intenta comprender el por qué tú te has alejado de esta persona ¿vale? a mí me marca mucho que tú eres el que estás viendo el vídeo eres quien ha propiciado este alejamiento ¿vale? ya sea geográfico emocional lo de siempre pero también pudiera ser ella pero me marca mucho que ha sido tu persona que ha sido tú perdón entonces hay una cosa que se llama karma ¿verdad? vale yo no sé exactamente de momento bueno sí sí que sé lo que bueno una de las cosas que te ha hecho y podía haberte molestado ¿vale? ahora hablaremos de ello pues lo que estaba diciendo hay una cosa que se llama karma si tú vas repartiendo hostias a diestro y siniestro sin importarte cómo se sentirán los demás si tú vas teniendo acciones sin importarte los sentimientos de los demás ¿vale? y mirando solo por ti llegará un momento que el universo la fuente Dios los ángeles en lo que tú creas te van a decir sí pues ahora te vas a enterar ahora te voy a poner en la misma situación en la que ha vivido la otra persona con la que has estado que no te enteras no pasa nada cada vez te la voy a ir poniendo más y más gorda hasta que te enteres y veas que esto te lo estoy haciendo a posta para joderte para que espabiles y dejes de repetir ese mismo patrón que llevas repitiendo desde hace mucho tiempo a ver si así te enteras ¿vale? esto es lo que le está pasando a día de hoy a tu persona de interés mira aquí veo dos cosas primero esta persona tiene unos sentimientos hacia ti unos sentimientos que en su momento no valoró se alejó volvió se alejó volvió como si fuera un partido de tenis ¿vale? de un campo hacia otro vale hasta ahí todo correcto ¿no? bien pero también dicen las cartas que esa persona se alejó por otros motivos por motivos que le tenía mucho apego a la materia ¿vale? vamos a indagar luego un poquito más sobre eso si da tiempo bien cada uno recoge lo que siembra ¿verdad? tú sembraste a su amor tú fuiste quien le dio a esta persona amor incondicional y ahora si no ahora dentro de muy poquito créeme lo que te digo te van a llegar muchas bendiciones por parte del de arriba lo que te llegue vas a decir vas a pensar hostia tan difícil que era todo esto y ahora qué fácil me lo estás poniendo te lo van a poner en bandeja en bandeja de plata esta persona todo lo que haga le va a salir mal a ti todo lo que hagas te va a salir bien vas a tener tus dificultades como toda persona pero lo vas a ver todo mucho más fácil de lo que en un principio es ¿vale? tú has trabajado mucho y vas a recoger tu siembra tu persona de interés vas a recoger también lo que has sembrado pero de otra manera ¿vale? entonces tu persona de interés a día de hoy te ve muy muy abundante te ve como el complemento perfecto que eres una persona que no le falta de nada fíjate tú que con la carta del mundo esta persona está y con el dos de bastos perdón un aries un león un sagitario más la carta del paje de copitas ¿vale? es una persona que te espía mucho con el mundo y el paje de copas ¿vale? el paje siempre es el espía del tarot aquí tenemos una persona que bueno sabe de ti te mira tiene fotografías tuyas o mira o ve fotografías tuyas que tú puedas tener por ahí muy marcado las redes sociales porque es el mundo ¿vale? una persona que está también muy metida en su mundo que le cuesta salir que necesita cerrar un ciclo que a día de hoy puede estar viajando por motivos laborales por motivos de placer para desconectar por mil y un motivos una persona ¿vale? que contigo quiere tener el éxito ¿vale? quiere tener el éxito porque lo que viene a darte esta persona es su copita sus sentimientos ¿vale? viene en calidad de amigo o amiga viene a aclarar ciertas cosas es que mira también sabe que en su día te dio migajas fíjate tú una persona con el seis de pentáculos una persona que además está buscando comunicación contigo pero cuando estaba contigo esta persona te daba migajas te daba el tiempo que le sobraba yo creo que la imagen es muy gráfica ¿vale? entonces esto no estaba equilibrado es que no estaba equilibrado ni de coña ¿vale? tú dabas más en la conexión que no esta persona esta persona daba muy poquitas cosas en la conexión también a ti te percibe como una persona buena generosa que siempre estás ayudando a los demás que no te importa dar más que recibir o sea para ti es mejor dar te sientes más feliz así ¿vale? que recibiendo que dando que viendo a los demás felices esta persona no digo que sea mala persona pero es una persona que le da demasiada importancia a los lujos a vivir rodeada de ciertos lujos que le cuesta mucho salir de su zona de confort y que bueno está muy muy enfocada en el trabajo quizá demasiado que sí joder que sí que hay que trabajar para vivir ¿vale? la vida no te la va a regalar nadie pero una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida personal y hay que saber lidiar un poquito con eso ¿vale? también yo por ejemplo cuando quiero estar pues a solas conmigo cuando quiero hacer mis cosas y demás ya me podéis estar llamando ya me podéis estar haciendo esto o lo otro que no voy ni a cogeros el teléfono y esto es así ¿vale? el trabajo no lo es todo hay cosas más importantes como eso ¿vale? y me vas a decir que el amor del amor no se vive no pero del dinero tampoco ¿vale? tú puedes tener mucho dinero pero puedes estar viviendo una vida de mierda y ser tremendamente infeliz con lo cual aquí hay que buscar un equilibrio y esta persona contigo no tuvo un equilibrio esta persona no te dio tu propio lugar ¿vale? y me consta que esta persona tenía sentimientos por ti pero no te los dijo en su momento y ahora se arrepiente tú no sabes lo que se arrepiente de no haberte lo dicho porque sabe perfectamente intuye piensa que si te lo hubiese dicho en su momento en lugar de callarse o haberte dicho que no los tenía cuando en realidad si los tenía otro gallo cantaría ahora podíais estar los dos viviendo una historia bastante buena estable y bonita ¿vale? y esto es así y te lo tengo que decir porque es lo que sale ¡eh! que yo no lo digo que lo dicen las cartas aquí es lo que sale ¿vale? una persona que a día de hoy quiere trabajar conjuntamente en la conexión contigo ¿vale? y que trabaja muy muy duro esta persona puede ser que esté teniendo pérdidas económicas y que tenga que trabajar mucho para recuperarse económicamente a ti te ve abundante o te ve como una persona extremadamente trabajadora ¿vale? muy muy trabajadora muy capaz de sacar todos tus proyectos con esa siembra increíble hacia adelante una persona empática carismática tirada hacia adelante como pocas hay también te digo que bueno seguramente no la voy a defender pero esto también te lo tengo que decir porque es lo que veo ¿vale? aquí hay muchas personas que en su vida no al revés te lo voy a decir al revés en la vida de esta persona hay y ha habido muchas otras personas que la han rodeado familiares amistades personas del trabajo lo que sea me da exactamente igual que siempre han buscado sobre todo muy marcado en las relaciones un interés sobre tu persona pues eso de interés ¿vale? y claro aquí también quizá por eso esa persona es tan hermética y tan cerrada y se autoprotege tanto porque en cierto modo pues se ha querido proteger quizá le han hinchado un poco la cabeza oye que no estés con este o con esta me da igual porque te va a quitar el dinero porque nada más busca esto nada más busca lo otro cuando saque lo que lo que quiera sacar de ti un fuki fuki tuki tuki y dame dame que aquí no pasa nada y ya hasta luego Mari Carmen ¿vale? te va a dejar te va a tirar te va a abandonar puede ser que incluso esta persona tenga unos pensamientos muy arcaicos porque algo le pasó en su niñez igual pues sufrió un abandono por parte de padres de madres yo que sé o simplemente de una expareja o simplemente ha encontrado en su puta vida pues gente que se le ha aprovechado ¿vale? en sus relaciones y por eso se ha autoprotegido y se ha dejado influir mucho por el que dirán por esto por el otro y sobre todo muy influirse por otras personas que hay en su entorno ¿vale? ¡oh! que a gusto me he quedado de verdad podía pasar vale sigamos esta persona está buscando cómo cambiar las cosas esta persona con el 2 de bastos quiere una comunicación contigo un aries un leo un sagitario esta comunicación la quiere ya si no la quiere ya estaría para allá aquí tenemos el caballero ¿vale? el caballero de bastos esta persona quiere iniciar una comunicación contigo sabe que te ha hecho daño ¿vale? aquí tenemos el 9 de bastos sabe que te ha hecho daño que te ha dejado herido oye pues igual seguramente esta persona no tuvo en cuenta tus sentimientos no no los tuvo en cuenta o sabía perfectamente claro es que sabía perfectamente quizá los sentimientos que tú tenías hacia él y hacia ella y le dio igual ¿vale? le dio igual pero lo que me marca mucho es la culpa que esta persona siente por toda esta situación y se lamenta enormemente y esto grábatelo a fuego a full ¿vale? en full HD de no poder estar a día de hoy contigo ha pedido consejo a muchas personas unas le han aconsejado que te busque otros le han aconsejado que te olvide porque es que llega tal la atracción que siente esta persona hacia ti que podríamos decir que no solamente es atracción o sea es que tú no sabes las ganas que te tiene esta persona ¿vale? esto ya está rozando la obsesión aquí estamos viendo una persona que se lamenta mucho que siente mucha atracción hacia ti que tiene un sentimiento hacia ti pero que además está tremendamente obsesionada contigo muy arraigada esta persona que estamos viendo a día de hoy pues al que dirán a sus pensamientos a una cultura oye pues igual aquí puede ser que seáis de diferente cultura que cada uno piense de manera diferente estamos viendo una persona muy cuadriculada y oye si a esta persona para esto es negro no le digas que es blanco porque es que lo va a seguir viendo negro y a la que le digas algo que no le gusta esa persona se va a callar no te lo va a decir porque es muy hermética pero luego vas a estar 15-20 días los días que sean X que no vas a saber nada de esa persona porque se va a alejar y cuando esa persona considere que el enfado lo que sea que haya pasado pues se os pase o se te pase a ti más bien que eres la que de manera indirecta la has ofendido te va a volver como si no hubiese pasado nada ¿vale? como si la abeja maya hubiese hecho la vuelta al mundo en menos de 80 días aquí te viene entrando comunicación ¿vale? con la carta de la estrella aquí tenemos un acuario pero no necesariamente ¿vale? aunque muy marcado un acuario aquí te viene entrando comunicación ¿vale? la estrella es lo nuevo eso que brilla eso que es tecnología redes sociales una llamada un mensaje algo vas a recibir de esta persona ¿vale? que te va a estar diciendo pues más o menos lo que te he dicho yo esta persona a día de hoy nos trae bien con la carta de la estrella intenta tener una sanación acuario es sanación si algo muy bonito tienen los acuarios es que tienen la capacidad de autosanarse ¿vale? y que toman decisiones firmes muy firmes son muy analíticos ¿vale? pero cuando toman una decisión la toman firmemente y la ejecutan cambio los aries somos pura pura energía somos muy muy activos pero también somos muy impulsivos por ponerte un ejemplo ¿vale? esta persona está manejando la opción entre si llamarte o no llamarte o incluso con la carta del mundo está intentando saber bueno es que aquí hay dos cosas con estas dos cartas por una parte ¿vale? quiere entrar quiere comunicarse contigo te va a entrar una llamada un mensaje algo de esta persona por otra parte pudiese ser que esta persona con la carta del mundo también esté viendo la mejor época el mejor momento para acercarse a ti y cuando digo acercarse a ti puede ser que esté planeando viajar a buscarte puede ser que estéis separados geográficamente y que se tenga que desplazar o planear un viaje para venir a verte cinco de copas un piscis ¿vale? un cáncer o bien un escorpio una persona que se lamenta tremendamente ¿vale? porque tú le has dado varias oportunidades con sus idas y venidas pero te has cansado y todo esto pues ya como digo siempre te cansa muchísimo ¿esta persona ha tenido más opciones? sí esta persona ha tenido claramente más opciones te lo tengo que decir amigo o amiga ha tenido más opciones ¿vale? es una persona que seguramente estaba contigo y estaba conociendo a otras personas yo no sé si eso te lo dijo o no a lo mejor te tuvo en una relación oculta pero de momento no me ha salido pero sí que tenía más opciones y eso me queda claro vale todas las opciones que ha tenido son una mierda no le llenan le gustaría una relación estable contigo te lo he dicho te lo repito y te lo remarco pero esta persona le está dando la espalda ¿vale? aquí tenemos una persona que emocionalmente no está bien una persona que está totalmente apática el negro es un color a mí me gusta ¿vale? más allá de lo que diga es un color apático es un color sucio es un color oscuro ¿vale? lamentable que oculta otras cosas es un color que no tiene color lógicamente entonces es una persona que está muy triste a día de hoy porque piensa que ha perdido el tiempo con las otras opciones que ha tenido aunque a día de hoy esté o no con alguien ¿vale? ha perdido el tiempo esas copas están derramadas no las quiere son relaciones de mierda no las quiere ¿vale? por otra parte aquí tiene dos copas y le está dando la espalda a esas dos copas esas dos copas claramente pueden ser tú y tu persona de interés que le está dando la espalda porque o bien a día de hoy no quiere bueno más bien no puede por el motivo que sea estar contigo o simplemente no puede porque ya está con otro alguien o también pudiese ser que tanto a ti como a ese otro alguien le esté dando la espalda y con esta carta que tenemos por aquí tan bonita esos pensamientos no solamente sean la culpa que siente por lo que haya podido pasar contigo sino que tenga que decidir entre varias opciones ¿vale? tú y alguien más claro si está con alguien ahí no quiere estar ¿vale? porque con esa persona la vida de tu persona de interés está terriblemente estancada contigo bueno la conexión está estancada porque sabe que tú tenías sentimientos hacia él o hacia ella pero que te ha herido que te ha hecho daño si estaba con alguien te voy a decir una cosa esto te lo tengo que decir si tu persona de interés estaba con alguien si tenía un compromiso con otro alguien ese otro alguien le ha hecho daño ¿vale? ¿por qué le ha hecho daño? pues porque seguramente bueno seguramente la pareja de tu persona de interés en caso de que la tenga pues le haya puesto los cuernos así de claro ¿vale? la tercera energía por parte de la parte de tu persona de interés se pasea por casa como bueno se pasea como Pedro por su casa y bueno aquí tu persona de interés lo ha descubierto lo ha visto oye también eso explicaría que haya apostado por otra persona ni bien ni mal ¿vale? cada uno puede hacer lo que quiera pero que la cosa se haya torcido y haya ido mal y que ahora pues claro quiera venir hacia ti como si tú fueras su salvavidas o no ¿vale? lo dejo ahí pero sinceramente lo que estamos viendo aquí a mí me hacen eso y ¿qué quieres que te diga? una persona así yo no la quiero en mi vida no la quiero son personas tóxicas ¿vale? es más yo no podría estar por propios principios y valores con una persona así pero bueno cada uno puede hacer lo que quiera ¿vale? cada uno con su vida puede hacer lo que quiera vale vamos a recoger todo esto y nos vamos a ir directamente a los arcanos mayores a ver qué podemos ver por ahí a ver si podemos clarificar esto un poquito más venga vamos a escoger vamos a escoger este mazo el mazo el mazo del herbal lo de siempre ¿vale nenes? vamos a a mezclar a cortar y a ver qué sale vale pensamientos negativos nada no fadlos aparte pensad en vuestra persona de interés pausar el vídeo poneros una foto lo que queráis esta la sacamos que es propaganda no sé cómo se ha colado aquí la vamos a dejar por aquí venga cómo está vuestra persona de interés qué siente qué hará cómo está vuestra persona de interés qué siente qué hará cómo está vuestra persona de interés qué siente qué hará cómo está vuestra persona de interés qué siente qué hará cómo está vuestra persona de interés qué siente qué hará vale vamos a cortar Vale, y antes de continuar necesito recuperar un poquito la voz, un poquito de energía, así que con vuestro permiso Un trozo de torrón de chocolate Esto está que te cagas, o sea, yo si tuviera que quedarme con un turrón, mira, mi preferido es el de Gijona, este que me acabo de zampar, el Suchar Luego ese que es del blanco pero del duro, ¿sabes? Del duro, aunque me quede sin dientes, ya me da igual, ya tenemos fiesta para todos, ¿no? O sea que, esto está que te cagas, ¿vale? Está muy bueno Ahora entiendo que Papá Noel nada más venga una vez al año, porque durante el resto del año tiene que adelgazar Puro gordo rojo Vale Bueno, pues aquí tenemos la justicia y el juicio, ¿vale? Un libra Un libra muy marcado, ¿vale? Esta persona, bueno, viene a daros la cara, viene a buscar una explicación, a daros una explicación del porqué de todo Viene a aclararos ciertas cosas, a tener una comunicación con vosotros Para algunos va a venir un poco soviética, ¿vale? Con la, iba a decir con la cremallera, no, no, con la cremallera abierta no Sí, no se puede Con la metralleta dispuesta, ¿vale? A pegar tiros a diestro y siniestro Para otros la comunicación va a ser más pausada, no le veo mala intención También pudiese ser que si está con alguien y ese alguien le ha pegado fuerte a vuestra persona de interés Una traición, que es lo que antes ha salido por ahí bastante jodida, ¿vale? Tu persona de interés esté arreglando ciertos papeles Y no solamente tenga justicia divina, ¿vale? Justicia divina porque tú la pediste en su momento Y esta persona te regresa Sino justicia terrenal La justicia de los hombres Vale, vamos a seguir un poco más Venga Vale Tenemos la luna, muy marcado Un piscis También pudiese ser un cáncer o un escorpio, ¿vale? Pero sobre todo un piscis Un piscis y un escorpio muy, muy marcados La carta de los enamorados Un géminis Vale Aquí tu persona de interés te ha ocultado muchas cosas Entre ellas lo que siente por ti Fíjate Aquí, con la carta de los enamorados Tenemos unos pajaritos Y tenemos unos nubarrones Y luego tenemos un rayo de luz que lo ilumina todo ¿Qué quiero decir con esto? Bueno Esto lo tiene muy marcado en el centro de la lectura En la columna vertebral de esta historieta Tu persona de interés Aquí ya me está diciendo que Bueno, en cierto modo Tu persona de interés te ha ocultado Lo primero, tus sentimientos Con esos pajaritos Aquí ha habido terceras personas Que se han metido en la conexión contigo Pero bueno De esos nubarrones Sale un rayo de luz que todo lo ilumina Aquí se van a estar aclarando muchas cosas La luna, ¿vale? Es la oscuridad El sol es lo que ilumina la oscuridad Uno no puede estar sin el otro Tu persona de interés es oscuridad Tu persona de interés tiene unos pensamientos Esto y lo otro Y tú eres todo lo contrario Eres luz Eres un ser de luz Como yo ¿Vale? Eres muy empático Muy carismático Muy de acción Tu persona de interés es quizá más parada Menos acción Tiene otras formas de ver la vida De ver las cosas Los pensamientos Pero todo esto se va a estar aclarando Y por supuesto Te va a estar diciendo Lo que te extraña Te voy a poner un ejemplo muy claro ¿Vale? Como si fuera yo tu persona de interés Cuando os encontréis Pero que Tu persona de interés te va a decir ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Que te amo? Sí Te amo Te extraño Y tengo sentimientos por ti Y así de claro y tajante Te lo va a decir Porque es una persona Que con esos bastos Te viene decidida ¿Vale? Te viene decidida A Pues eso Decirte lo que siente A tocarte Uy lo que iba a decir A decirte lo que siente Venga La carta del loco Bueno Esto lo va a hacer Por impulso ¿Vale? Sin ti Esta persona a día de hoy No es nada Sabe que le faltas Sabe que podíais haberte Llegado a tener una historia Muy bonita Y que a día de hoy Pues esto no es así Con la carta del loco Aquí tenemos una persona Que se va a estar Se va a estar Alejando de un lugar Para empezar Una nueva vida Desde cero En otro lugar Aquí posiblemente Tu persona de interés Esté comprando Una vivienda nueva Una casa O se vaya a vivir A otro país O simplemente Con esa impulsividad La carta del loco ¿Vale? Te va a estar buscando Cuando tu persona Te venga a decir esto También me puede estar Hablando de ti Esta carta ¿Vale? Energía de Aries Cuando tu persona Te venga a decir Lo que realmente Siente por ti Independientemente Del signo que seas Pues Oye Seguramente Vayas un poquito Loco Porque te va a trastocar Un poco Pues tu mundo No vas a saber Qué hacer Porque igual También O ya estás En una relación nueva O estás empezando A conocer a alguien O esta persona Simplemente Te va a regresar Cuando una persona Nueva ¿Vale? Te llegue Y no vas a saber Qué hacer Y vas a ir Un poco perdido Pero disfrutando De la vida Si antes Esta era Esa persona La que tenía Más opciones Ahora vas a ser tú Un poquito Pues de flor en flor Sin preocuparte mucho Mira lo que te digo Persona línea Por ti ¿Vale? Mira Te voy a decir Una cosa En el caso De que tú Estés ya Empezando Una relación nueva En el caso De que tú Estés a día De hoy Con otra persona No lo digas Ocúltalo un poquito ¿Por qué te digo esto? Porque tu persona De interés Va a sentir Muchos celos Si no lo siente ya De ti ¿Vale? Vas a tener Que Que ocultarlo Un poquito Porque a tu persona De interés Con los sentimientos Que tiene hacia ti Mira Claramente Lo que estoy viendo Es alguien Muy despechado O despechada Es capaz De hacer cualquier Chorrada Cualquier tontería Con tal De recuperarte Conmigo O de nadie ¿Vale? Creo que esto Se dice así Esta persona Te regresa Viene a por ti Y mira La espada Está firme La decisión Está más que tomada Es una persona Que además Te ha ocultado Lo que siente Que es un poco Celosa Pero que claro Fíjate tú Que esta situación Le ha llevado Cierta sabiduría Podríamos decir Que Claro Que tu persona De interés Se haya metido Mucho En sí ¿Vale? Reflexionando Pensando y demás Aunque no lo esté Pasando bien Le ha llevado A una pequeña Sanación Podríamos decir Que se está centrando Mucho en lo económico ¿Vale? En su economía En su bienestar Pero ya no es Tan importante Como quizá Lo veía antes Pero bueno Hay ciertas cosas Que no te dice ¿Vale? No solamente Los sentimientos Que tiene Aún así Te lo vuelvo A repetir Si tú estás Conociendo a alguien O empezando Una nueva relación No se lo digas A nadie Y mucho menos A esta persona Porque esta persona Es capaz de hacer Cualquier tontería Con tal de Bueno Esta persona Prefiere no verte Con nadie A verte con alguien Porque cree que además Eres de su propiedad Ha reprimido mucho Lo que sentía Energía de Leo Con la carta de la fuerza Pero va a ser valiente Y te lo va a estar diciendo Mucha pasión Y mucha atracción Hacia ti Pero con la carta de la luna Ojito Cuando esta persona No sienta No pueda aguantar más Te va a estar llamando Con la carta de la estrella También Puede ser Que nada más te llame ¿Vale? Para esos momentos De intimidad Mira Yo voy a ser muy claro Esta persona Se muere de ganas Por tener intimidad contigo ¿Vale? Por besar tu cuerpo Tocarlo Tener una intimidad ¿Vale? Con vosotros Otra vez Tenemos energía de Leo El sol Bueno Por una parte Me gusta Porque esta persona Lo que oculta Lo va a estar sacando A la luz Eso me gusta Por una parte ¿Vale? ¿Vale? Mira Con la carta de la estrella Y la carta de la justicia Pues es una persona Que está intentando Equilibrarse Cuando venga Vais a tener Una conversación Pues bastante Equilibrada No veo tampoco Una discusión fuerte Es más Es que no veo Ni discusión Obviamente Esto no va a ser Para todos Pero yo lo que veo Es que aquí Habrá ver Mira Esta persona Viene con buenas intenciones Sí que es cierto Que te tiene Muchas ganas Siente mucha atracción Y pasión hacia ti Y aquí te tiene Muchas Muchas ganas ¿Vale? Una persona Que ha dejado Pasar mucho el tiempo Que ha estado Intentando darle luz A sus sombras Oscuras ¿Vale? Que ha pasado Una noche oscura Del alma Y espérate Lo que le queda Porque está atravesando Un karma de la hostia Ya lo he dicho En el principio Una persona Que a día de hoy Se siente solo Sola No quiere estar Con nadie Se aparta del mundo Se aparta de las demás Personas Para intentar equilibrarse ¿Vale? Para intentar equilibrar Sus emociones Su corazón Y sus pensamientos Ponerle cierto orden A todo esto Esta persona Mira Con el emperador Y el carro Esta persona Te regresa Poquito a poco ¿Vale? No va a ser Para allá El carro Es una energía lenta Pero segura Que quiere llegar A su meta Esa meta Eres tú Quiere Un cambio En su vida ¿Vale? Tiene la fuerza Necesaria Para tirarlo Hacia adelante Mira Si esta persona Esta persona Tiene la clave Para salir De toda esta mierda Contigo ¿Vale? Esa persona Si su vida No le gusta Si su situación Actual No le gusta Tiene lo necesario Tiene las herramientas Necesarias Para dejar La vida Que lleva Y largarse Está muy condicionada Por el que dirán Y por sus miedos Pero esta persona Si coge Valentía Si coge Fuerza Puede Conseguirlo ¿Vale? Igual Claro Es que esta persona Se centra mucho En el que dirán ¿Vale? Y en lo que puede perder Pero no está viendo Lo que puede ganar Y lo que puede ganar Es un equilibrio Una tranquilidad Y una felicidad En su vida Contigo Para los que queráis Darle una oportunidad Para los que no Pues esta persona Si hace el cambio Las cosas le van a ir Exactamente igual Bien Pero sin ti Pero bien Va a ganar en tranquilidad ¿Vale? Lo que se pierde Se puede recuperar O sea Eso no es ningún problema Pero le gustaría Empezar ese nuevo ciclo De vida Contigo ¿Vale? Porque tú eres El complemento Perfecto Vale Lo vamos a dejar aquí Chicos Voy a coger El libro Vamos a sacar Tres preguntas Como siempre hacemos Y de manera Muy muy rapidiza Voy a mirar A mi amiga A mi amiga Por cierto Que es del mismo signo Que yo Y así Inter Calo Amiga Te vas a tener que joder Y verte la lectura entera Y si no pues Te vas directamente Al final Y te pones tu lectura ¿Vale? Yo más No puedo hacer Ya suficiente hago Y a ver Que nos tiene que decir El libro Venga Ya sabéis chicos Pensamientos negativos Nada Pensad en lo que Vosotros creáis Que tenéis que pensar ¿Vale? Esta noche toca pizza Esta noche toca pizza Y nada Vamos a sacar El libro Y tres preguntas Venga A la primera pregunta El libro mágico Dice Que no Sea lo que sea No Si estás estreñido O estreñida Tómatelo con calma ¿Vale? Porque aunque te pongas Un supositorio Hoy no vas a cagar Seguimos A la segunda pregunta ¿Qué dice el libro mágico? No tengo opinión Al respecto Claro ¿Vale? No tengo opinión Al respecto Y a la tercera Y última pregunta ¿Qué dice el libro mágico? Posible Como siempre digo Son preguntas Y respuestas ¿Vale? Son respuestas Sobre todo Muy muy generales Sois colectivas Si queréis ver Vuestro caso En concreto Pues ya sabéis Si veis Que no os cuadra Con la lectura Tampoco Pues dejad Dejad Estas respuestas ¿Vale? Dejadlas ir Igual estas respuestas No son para vosotros Sois muchas energías ¿Vale? Y ahora Pues me voy a ir Con los arcanos mayores A ver a mi persona de interés Lo primero que voy a hacer Es verte a ti Y luego vamos a ver A tu persona de interés Así que Amiga de Aries Mi Aries especial Esto va por ti Un besazo Y un fuerte abrazo Pero aún no te vayas Quédate nena Que empezamos Mezclamos Y cortamos ¿Vale? Ya lo sabes No te lo tengo que decir Pero bueno No cruces brazos No cruces piernas Llegados a este punto Que no quieras seguir Ya el vídeo Aquí cortamos Porque ahora lo que viene Es una lectura personal Para una amiga ¿Vale? Si queréis Mirarla pues Oye Tampoco está de más Claro que sí Yo te invito A que veas todo el vídeo entero Pero que sepas Que a partir de aquí Ya es personal ¿Vale? Ya es personal Nena Así que Pues nada Vamos a mezclar Y a cortar ¿Vale? Venga ¿Cómo estás tú? En lo principal En lo personal Amiga ¿Cómo estás tú? Están rebeldes Oye Las cartas Están rebeldes Claro Es que como he sacado El otro mazo Y este es uno De los habituales Pues ha cogido celos Y estas cosas pasan ¿Vale? Las energías Cogen celos Partes están frías Y se quedan Un poco pegadillas También Pobrecitas Venga Vamos a cortar ¿Vale? Bueno Aquí hay cosas que me gustan Y hay cosas que no me gustan ¿Vale? Por una parte Veo que tu energía Está bien ¿Vale? Estás vibrando bonita Eres como una cría Te lo pasas bien Tu energía es buena Está equilibrada Me gusta Lo que no me gusta tanto Es Lo que viene ahora La torre Esta torre Bendecida Vamos a estar Aclarando un poco La torre A ver que pasa por ahí ¿Vale? Vale Mira La torre Es una torre bendecida Ni te preocupes Lo que te decía Tu pareja de interés Está rompiendo ¿Vale? Está rompiendo Con ciertas cosas Que de momento No te ha dicho O que Por lo que sea Te ha ocultado ¿Vale? Pero está teniendo La fuerza ¿Con quién está rompiendo? Pues con una persona Muy manipuladora Está rompiendo Con una Ex pareja Y tú me lo vas A estar confirmando Eso es bueno ¿Vale? El pasado Que se quede En el pasado Personas tóxicas Tienen que salir De la vida De tu persona De interés Porque no aportan Absolutamente Nada Aporta más Una piedra Que la puedes coger Lanzar ¿Qué pasa? Yo de pequeño Tenía un amigo Que era una piedra ¿Vale? Sí, sí Yo cogí una piedra Igual que me hice Un amigo con la patata O con la cebolleta Enriqueta Pues me hice Un amigo con la piedra Y era mi piedra Era mi piedra Oye, ¿qué queréis que os diga? La vi por ahí solita En la vía del tren Y la cogí Con mucho cuidado Y me la quebé No me acuerdo Cómo se llamaba Pero era mi piedra Bueno, pues eso Que tu persona De interés ¿Vale? Está rompiendo Con la otra parte Esa parte Que no le conviene Que es tóxica Mala Y cabrona Y por lo que veo A ver, a ver Esto viene por justicia ¿Vale? Esto viene por justicia Y tenía que ser así Por justicia Vale Entonces ¿Cómo estás tú? Tú vibras bien Vibras bonito Intentas tirar Hacia adelante Me gustaría tener Mira, me marca mucho Una estabilidad Una estabilidad Familiar No sé por qué Ya me lo dejarás En comentarios Tienes mucha pasión Mucha atracción Lo que pasa Que lo reprimes Tú eres una persona Muy apasionada Y a veces Hay muchas cosas Que ocultas Y reprimes Y que no dices ¿Vale? Todo eso Te gustaría cambiarlo Equilibrarte Y ser un poquito Más comunicativa Ya sea por razones Laborales O lo que sea A veces te controlas Demasiado Yo no me controlo Yo soy yo mismo Siempre ¿Vale? Llevas ya Un tiempo solo Bueno Un tiempo sola En este caso Intentando dar luz A tus sombras interiores Tener un nuevo inicio Y te has planteado Irte a vivir A otro lugar ¿Vale? A viajar Tú tienes algunos proyectos Que te gustaría cumplir Esos proyectos seguramente Se vayan a cumplir ¿Vale? Pero esos proyectos Implican un cambio de lugar Un cambio de vivienda De país O lo que sea Un traslado ¿Vale? Tienes miedo De que eso No llegue a cumplirse Pero bueno Mira Escucha Tienes La carta De la justicia Tienes La rueda Del destino Tienes ¿Vale? Mira Tienes a Libra Justicia Tienes la rueda Del destino Sagitario Tienes a Leo La buena vibra Y sigues teniendo a Leo Tienes la fuerza necesaria Para sacar Esos proyectos Que tú quieres Hacia adelante No te preocupes Y lo que sea Que has pedido Esos proyectos La ilusión Tu persona de interés Se te cumple Vale Ahora voy En lo general A ver a tu persona de interés Y con esto Voy a dejar ya Por fin quitada La lectura El vídeo entero ¿Vale? ¿Cómo está tu persona de interés Hacia ti? ¿Qué siente que hará? ¿Cómo está tu persona de interés En sí Hacia ti? ¿Cómo está tu persona de interés Hacia ti? ¿Cómo está tu persona de interés Hacia ti? Vamos a cortar Mira Tu persona de interés Y me gusta mucho Lo que estoy viendo ¿Vale? Te ve como el complemento Perfecto para él ¿Vale? Aquí se repite La carta del viaje Esto ya me está confirmando Que una de las ilusiones Que tú tenías Obviamente es tu persona de interés La otra Son esos proyectos Que tienes ¿Vale? Entonces Igual vas a tener Aquí hay dos Aquí hay una disyuntiva O bien Eso Lo vas a sacar Hacia adelante Y te vas a tener Que mudar O tu persona de interés Que es esta persona Que estoy viendo ahora Se va a tener que mudar Para estar contigo ¿Vale? Y trabajar conjuntamente En esos proyectos O eso Ese miedo Que tú puedes tener Es que tengas que elegir Entre esos proyectos Y tu persona de interés Eso ya es cosa tuya ¿Vale? Pero Las cartas dicen Que tu persona De interés A ti te ve Como el complemento Perfecto Y que quiere Un nuevo inicio En otro sitio Desde cero Aquí uno de los dos Vive en un sitio Distinto Una ciudad Una provincia Lo que sea Diferente El uno del otro ¿Vale? Y aquí veo Una mudanza Uno de los dos Va a tener que dejar Sus cosas Para irse a buscar Al otro Y empezar desde cero Y esto es muy importante Que lo tengas en cuenta Un nuevo inicio contigo ¿Vale? Aquí tu persona de interés También tiene proyectos Para ti Para trabajar conjuntamente Esta conexión Viene por destino Y muy marcado En el centro De la lectura Quiere una estabilidad Una unión contigo Él finalmente Te lo va a pedir Vale Fíjate tú Emperador Y emperadora ¿Vale? Y fíjate que os estáis Mirando mutuamente Aquí vais a tener Una charla Bastante interesante ¿Vale? Los dos Una charla En la que vais a estar De buena vibra Buena onda Llámalo como quieras Donde se van a aclarar Muchas Muchas Cosas Vais a dar Claridad A todos A todas Esas A todos esos Miedos E inseguridades Que pueda haber ¿Vale? Y que él pueda Sentir O sea Tu persona De interés Te va a estar Diciendo Lo que siente Por ti Te va a estar Aclarando Ciertas cosas Entre ellas Que tiene miedo De que Bueno De su Bueno Tiene miedo E inseguridad Y inseguridad De que Aún Piensa en el pasado Pero no piensa De un modo Sentimental Sino Más bien De que le vuelva A pasar contigo Lo que le ha pasado En el pasado ¿Vale? Back in time Y que eso Llegue a producirle A él Un estancamiento Contigo Pero dicen Las cartas Que no te preocupes ¿Vale? Mi consejo es Habla Con tu persona De interés Habla con él Aclara Las cosas Que se tengan Que aclarar ¿Vale? Si podéis Llegar Ambos A un Entendimiento La comunicación Va a ser Clave Entre ambos ¿Vale? La comunicación Si antes lo digo Va a ser Algo Clave Entre ambos Dile lo que quieres Lo que esperas Porque él Se va a estar Abriendo Un poquito más Mira Aquí hay mucha pasión Y mucha atracción Y como te he dicho Lo que tiene El miedo Hacia ti Es que todo sea Muy pasional ¿Vale? Como lo fue Con la otra Ex pareja Con su ex pareja ¿Vale? Su ex mujer Lo que sea La bruja esa Con la que estaba Y Bueno Que económicamente Tampoco esté bien Que esto Esto le ha creado También Que no esté Él no quiere Sentirse En cierto modo Manipulado Otra vez Creo que Esa es la palabra Aceptada Y tú lo vas a entender Que tú le vas a dar Más rienda A lo que te estoy diciendo Esta persona Va a estar Acercándose a ti Va a estar Equilibrándose Va a estar Teniéndote Paciencia Y tiene la fuerza Necesaria Para llegar Y tirar hacia adelante Esa estabilidad Contigo Para sacar Todas esas Esos miedos Inseguridades Todas esas mierdas Que piensa del pasado ¿Vale? Para que se queden Pues eso En el pasado Y llegar a esto Contigo ¿Vale? Creo que ha sido Muy específico Y bueno Así está Tu persona de interés A día de hoy ¿Vale? En conjunto Chicos Chicas Nenes Nenas De todas las edades Y todos los sitios Espero que os haya gustado La lectura de hoy Que la hayáis disfrutado Y nada Nos vamos viendo Por el canal ¿Vale? Gracias por vuestra atención Y hasta la próxima retransmisión Un fuerte abrazo Y un besazo Que vaya muy bien Por favor Cuidaos Hostia Van dentro Ganas de más turrón Venga va Solo un trocito más ¿Vale? Lo prometo Que vaya muy bien Hasta luego